Los hombres del torneo Águilas, sí señores, Orso Marzo que de los últimos cinco partidos ha perdido tres, ganado uno y empatado otro. Aquí corre al minuto 26, iba a marcar el primero, sobre Aldair Quintana, un atlético huila que contó con jugadores de experiencia como Aldair Quintana, Nicolás Roa y Kangá. Aquí el rebote y Molinari al minuto 47. Que marcaba ya el 2 por 0 para Orso Marzo, que es líder de su grupo con seis puntos. Segundo, Atlético Huila, lo sigue Cortuloa y Quindío. Muy buen resultado para este conjunto que milita en el torneo Águila. Gran jugada de Caicedo para marcar el 3 por 0 y la victoria de Orso Marzo sobre el Atlético Huila en la ciudad de Palmira. Escuchamos reacciones. Es un comportamiento excepcional.